hola a todos qué tal buenos días bueno pues en este vídeo os voy a mostrar un producto que se llama premiere introductor y to play game vale bueno de hecho os voy a mostrar dos productos vale bien y esto esto porque es vale bueno pues el primer producto que realizó de cifre fue este vale que es el introductor y to players game de parker brothers vale lo veis ahí perfectamente y fue realizado en 1995 vale veis lo estoy marcando ahí con el dedito 1995 vale qué es lo que ocurrió si nosotros vemos aquí leemos lo que lo que pone aquí veremos que nos está diciendo que que todo está impreso en eeuu salvo las cartas vale que es lo que ocurrió vale pues lo que ocurrió es que trataron de llevarse por cuestión de costes trataron de llevarse la producción a eeuu lo que era toda la producción y la impresión de cartas entonces intentaron imprimir las cartas en eeuu y se encontraron con un problema de con un problema de impresión vale la presión que hacían las las prensas a la hora de imprimir las cartas no era suficiente y fue un desastre vale pero no sólo lo intentó decir vale lo intentó magic de gader y o sea wizard of the coast con magic de gader in y lo intentaron muchas otras empresas y de hecho pues tenemos ejemplos del desastre que fue vale de cifre no ha salido al mercado pero los de wizard of the coast ya se animaron a salir al mercado y tenemos el summer magic que fue pues a nivel de calidad de impresión fue bastante desastroso lo que es eso y eso dio que que sacaran este producto vale que ocurre pues si nos damos cuenta este producto está pensado y realizado para para eeuu porque la caja es bastante grande de hecho es una madera bastante fuerte luego en el en el vídeo de unboxing veremos qué 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 que es bastante más grande que la otra no y y luego está este otro producto vale que es exactamente lo mismo vale una cosa importante las las cartas que vienen en ambos vale como como podemos ver aquí lo dice a ver un segundo que lea de la reserva relató dice aquí está vale veis aquí dice package printed an assembled in usa with cartas plintas in bergin mike by carmundi vale trataron de quitarle de llevarse el negocio de cartamundi ojo dicho carmundi cartamundi trataron de llevarse el negocio de cartamundi que está en bélgica a los eeuu y se dieron cuenta que no ponía vale está todo lo que es la caja y todo lo demás si podían imprimirlo, pero las cartas, como ya he dicho, necesitaban una presión muy concreta, las planchas de impresión, una vez se imprime la carta hay que meterle una presión a la carta para que las distintas capas se unan y que no se vaya a la mierda y eso solo, esa tecnología, esa capacidad de presión la tenía Cartamundi y no se la contaba nadie, evidentemente, porque le quitaban el negocio. Entonces está todo impreso en Estados Unidos, salvo las cartas que están impresas en Bélgica por Cartamundi. ¿Qué es lo que ocurre con este otro? Que bueno, está aquí un poquito de pauperado, pero para la explicación me vale. Lo que ocurre con el otro, que este lo distribuyó de nuevo, este salió en 1995 y está distribuido por Parker Brothers y veremos que es una caja como muy sólida, ¿vale? De madera dura, bastante sólida. ¿Qué ocurrió? Que se dieron cuenta que no les rentaba, para la distribución en USA les venía bien, se dieron cuenta que no rentaba mucho, que no habían conseguido conseguir la misma calidad de impresión que Cartamundi de Bélgica. Se dieron cuenta que no podían imprimir las cartas en Estados Unidos porque aquello era un desastre, ¿vale? No duraban nada las cartas, salían colores muy raros. De hecho, ahí me parece que en algunos paquetes de Premier se colaron algunas cartas que tienen distintas tonalidades. O sea, tú coges la carta, la miras y parece que es como una carta más azul, una carta un poco más roja y es entre otras cosas por eso también, ¿no? Aparte de lo que se dice es que se les acabó la tinta, pero yo estoy convencido de que es eso, ¿vale? Bueno, pues trataron de hacer esas pruebas, no salió, le pidieron a Cartamundi que trajera las cartas y lo empaquetaron, hicieron todo con las cartas traídas desde Bélgica, lo hicieron todo en Estados Unidos, ¿vale? Y lo distribuye Parker Brothers y este salió importante en 1995, ¿vale? Y luego tenemos este otro, ¿vale? Que por pura comparativa, si los veis, es muchísimo más pequeñito, ¿vale? Es muchísimo más chiquitito, es muchísimo más fino, este es duro, este es una mierda de cartón, quiero decir, es muchísimo más fino, ¿vale? Y este lo distribuyó Baddingtons y salió en 1996, ¿vale? Bien, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque una de las cosas que descubrí yo relativamente hace poco, ¿vale? Que eso sí que no lo he comentado en Instagram, ¿vale? Es que el copyright de todas las cartas que aparecen, que vienen aquí, que aquí podemos ver, por cierto, que está hecho completamente en Bélgica, ¿vale? Está todo completamente hecho en Bélgica, e hicieron una edición mucho más chiquitita, mucho más worry page, podemos decirlo, ¿vale? Porque esto es mucho más barato de enviar que esto, o sea, quiero decir, hay una diferencia de peso. Aquí se nota, cuando cogeis uno de estos, se nota mucho más sólido, porque es una caja más grande, es mucho más fuerte, además la caja la puedes utilizar para guardar cosas, es útil, ¿vale? Y esto, pues básicamente es una caja de mierda, ¿vale? Muy bonita, es de Star Wars, pero es una caja de mierda, o sea, no pesa nada tal y lo que pesa realmente son los mazos. Se nota que dice, joder, tiene un mazo aquí en esta zona, tiene un mazo aquí en esta zona y el resto, ¿vale? De hecho aquí tengo una cajita abierta ya para que veáis, ¿vale? Pues es un cartón súper, súper worry page, ¿vale? O sea, esto no dura nada, ¿vale? Bueno, lo que os estaba contando es que esto lo hicieron así precisamente para abaratar costes de transporte, porque esto lo único que pesan son las cartas, ¿vale? Y antes de eso se estaba contando una información que no os he contado en la cuenta de Instagram, por cierto, seguirme en Instagram, eh, eh, molo. Una cosa que me he dado cuenta es que no dice, que no he visto que diga por ningún lado, es que independientemente de la fecha de salida, repito, 1996 o 1995, ¿vale? Independientemente de la fecha de salida todas las cartas que vienen en estos dos paquetes debieron imprimirlas en el mismo momento o por la razón que sea lo mantuvieron, ¿vale? Ya lo veremos en el vídeo de unboxing y aquí os voy a hacer un pequeño adelanto. Todas las cartas están impresas en 1995 y el copyright que viene en las cartas, ahí lo podéis ver, dice 1995, ¿vale? Esto es muy importante y de hecho en el canal de unboxing os revelaré un secreto muy grande de Premiere Unlimited, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, no tengo mucho más que contaros sobre esto, eh, quería hacer este vídeo para que la gente que quisiera tener, eh, material, o sea, quisiera tener información sobre el material no se tuviera que tragar el vídeo de unboxing y para que el vídeo de unboxing durara menos, ¿vale? Por eso lo he separado. Así que nada, eh, pues espero que os haya gustado, recordaros, suscribiros, eh, darle a la campanita, comentar, eh, activar las notificaciones cuando os suscribáis y también os recuerdo, pues que tengo una página de patrocinazgo que no sé si la tengo ya creada o no, pero la voy a crear y que si queréis que siga haciendo vídeos de estos porque os mola, pues comprar estas cosas, eh, no las regalan, de hecho son bastante caras, así que os animo a que me patrocineis para poder seguir haciendo vídeos de estos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Ah, y si queréis ver qué hay dentro, en el vídeo de unboxing. Venga, nos vemos. Chao. Una de las cosas que os quería contar de este producto, ¿vale? Eh, tanto de la caja de, de Parker Brothers como de la caja de, de Baddingtons es, eh, que, que además ya está confirmado, ¿vale? Eh, en todas las cajas, eh, nos publicita que viene, eh, un sobre de Unlimited, ¿vale? Viene, dice, viene un expansion set y hay una foto de un sobre de Unlimited, ¿vale? En todas las cajas nos dice eso, ¿vale? Eh, está confirmado, os puedo decir que está confirmado y en algunas cajas nos encontraremos que viene un sobre de Unlimited y en otras cajas, eh, nos encontraremos que viene un sobre de Unlimited Edition. Es importante deciros, ¿vale? Que, eh, en todas las, las cajas va a venir promocionada la foto como Unlimited. Lo que nos encontremos dentro es una sorpresa. ¿Por qué? Pues no ha encontrado todavía la explicación de por qué. Pero yo lo que asumo es que ellos pretendían meter un sobre de Unlimited, se colaron y en algunos metieron un sobre de Unlimited. Yo recuerdo perfectamente, yo pensaba que era una paja mental, lo comenté en Instagram, pero, pero después de haber leído esto, que estuve buscando información, eh, está confirmado. Yo sí recuerdo haber abierto y haberme sorprendido y haber dicho, anda, coño, mira, un sobre de Unlimited, ¿vale? Eh, imagino que será, pues eso, tener potra y ver qué sale, ¿no? Eh, pues nada, pues, pues los que tengo yo ya iremos viendo qué sale y si compro alguno y lo abro, pues, pues ya os comentaré. Yo, personalmente, eh, está confirmado, pero no del todo confirmado hasta que no habrá uno con un sobre de Unlimited Edition, que ya os comentaré, pues, pues si lo grabo, os comentaré por aquí, y si no, pues lo comentaré en la cuenta de Instagram, eh, pues, no podré decir, oye, sí, yo sí recuerdo haber abierto sobres de Unlimited Edition, ¿vale? Bueno, pues nada, eh, quería comentaros esto. Un 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 un